hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inflación pero en lo particular la inflación por cada uno de los estados vamos a revisar cuál estado mexicano tuvo la mayor inflación y de hecho cuál estado mexicano logró tener una deflación algo sumamente importante que es la deflación es el acto de que los precios hayan caído vamos a hablar de esos temas también vamos a estar hablando acerca de la siguiente reunión que el jueves nos va a brindar banxico donde van a ser un anuncio devastador para las personas que les gusta ahorrar en ctes o tienen cuentas de ahorro de ya sea en nubank o en mercadopago o en alguna sofipo bueno les digo malas noticias vamos a hablar de eso les voy a explicar también vamos a analizar qué está pasando con el peso mexicano ya que se está volviendo a subir literalmente como yo les predije que iba a pasar está pasando o sea no quiero decir soy un saberlo todo no esa no es la idea ni estar de de payaso pero sí que lo veamos que lo analicemos porque era era un poquito ahí medio predecible puede decirles que continúa para el peso mexicano donde lo podríamos estar viendo en los siguientes días y para dónde está la dirección así que sin más acompáñenme dejando su like dejando su comentario dejando su suscripción y sin más por el momento vamos ya a arrancar con la información y bueno directamente a la primera noticia cómo está el tema de la inflación mensual en octubre para cada uno de los estados mexicanos y es que en lo general la inflación ha tenido un segundo repunte a nivel mensual a nivel nacional situándose ya en 4.76 y también la inflación que sería derivada por el incremento de los precios al productor tuvo también un repunte bueno no está tuvo una ligera caída de 5.12 a 5.10 o sea se ha mantenido y esto es importante porque nos está indicando para dónde se está dirigiendo la inflación del consumidor o sea lo que tú y yo como mexicanos que salen a la calle y consumen está pasando vamos a hablar de ese tema porque lo ideal es tener una inflación nula o incluso a pesar de que se vayan a enojar por aquí si hay neoliberales sería mejor tener deflación pero vamos a hablar de estos temas vamos a ver qué tenemos por acá y es que durante el mes de octubre ya tenemos distintas de distintos resultados de niveles de inflación primero que nada a nivel nacional se subió en términos mensuales un 55 por ciento la inflación esto la verdad es que no es nada bueno de hecho deberíamos de bajarlo lo más posible lo malo es que esto tiene mucho que ver con el acto de que banxico está bajando las tasas de interés arón porque banxico estaría bajando las tasas de interés a pesar de que sabe que van a afectar al peso mexicano porque en la economía mexicana se está desacelerando y los teóricos modernos de economía y los neoliberales tienen esta bastante torpe idea de pensar que si bajas las tasas de interés estimula de hecho cuando tú lees algún reporte si les 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 invito a que lean algunos reportes aunque les advierto te van a posiblemente bajar el nivel de IQ de inteligencia los señores economistas neoliberales piensan que bajar las tasas incentiva un mayor crecimiento esto es completamente tonto es más ni siquiera tiene sentido porque realmente lo que pasa es que la moneda al momento que emites más que aceleras la velocidad del dinero al momento bajar las tasas pierde poder adquisitivo entonces pues si en efecto haces que la gente gaste más porque le dura menos el dinero y estos bobos dicen a mi vida está creciendo la economía agua a través de la inflación pero entonces se revienta la inflación y ver a ver si sí y ese es el problema básico está intentando incentivar la economía a través de la pérdida del poder adquisitivo ojo con ello porque significa que el peso mexicano va a seguir perdiendo poder y valor contra monedas más duras como en el caso del dólar como en el caso del oro y como en el caso del bitcoin entonces lleva un consejo si tú eres una persona que quiere protegerse ante las acciones dañinas fatales y tóxicas que está lanzando bajico es hora de que te protejas ya sea con alguno de estos instrumentos el dólar te diría que no porque eso es la misma basura pero si empieza a investigar un poquito más acerca del bitcoin o bien de el oro bueno vamos a regresar al tema y es que tenemos ya el índice de precios y el para el estado que más que se lleva la corona como en la mayor inflación fue el estado de tabasco tabasco se lo está llevando teniendo una inflación brutal del 2.24 por ciento la verdad es que este es horrible o sea es tan mala mira para que des una idea argentina ya sabes ahorita recuerden argentina no el que tuvo problemas de inflación que llegó hasta el 200 por ciento actualmente tuvo su última lectura de inflación fue del 3.5 por ciento bueno pues tabasco no está tan lejano de argentina nos está acercándose bastante estaría teniendo una inflación a nivel anual como de un 25 por ciento es muchísimo tú te vas a preguntar qué está pasando porque tabasco está teniendo una inflación tan alta bueno es que esta lectura se da porque se acabaron ya los subsidios de la tarifa eléctrica de la CFE ya que la CFE en tiempos de calor porque se los puedo decir yo personalmente aquí hace muchísimo calor todo el año es una mentira de que aquí existen temporadas no es cierto no les crean aquí solamente es calor más calor y tal vez un poquito menos de calor pero sigue siendo calor no hay alguna variación es como de 30 grados y le subes un poquito le bajas un poquitito pero en realidad 30 grados siempre todo el momento pero en tiempos de calor si está brutal llegando a los 50 grados se utiliza mucho aire acondicionado y eso lo que hace es que se le ve bastante el costo eléctrico entonces el gobierno federal subsidia la electricidad para que no salga tan caro el costo eléctrico y eso es lo que causó al momento que retiraron al momento en que retiran este subsidio se dispara el precio porque regresamos a precio normal por así decirlo entonces bueno dice otros bienes también tuvieron una inflación elevada como el tomate verde 37.83 la papaya 30.40 la uva 19.69 servicios turísticos en paquete cebolla 13.35 y chillote 13.03 y bueno como pueden ver esta sería el aumento aquí sólo marca tabasco pero en realidad la electricidad es que se terminó en términos de disparar el costo fue brutal 183 por ciento ahora si lo vamos a ver por estados vamos a ver estados porque aquí la idea es que ustedes vean cuáles son tabasco en la número 1 con 2.4 quintana roo otro estado que también se vea afectado por el tema del calor 1.56 también es muy alto no tan alto como tabasco yucatán 1.4 nuevo león igual tiene el mismo problema del calor 1.39 campeche 1.38 coahuila 1.09 veracruz 1.07 cualquier cosa yo yo diría que cualquier cosa arriba del 1 es malo muy malo porque significa que sería una inflación del 12 por ciento anual más o menos quizás sea cerca del 13 14 por ciento tamolipas punto 84 está mejor oaxaca 0.75 guerrero punto 72 querétaro punto 60 estado de méxico punto 58 colima punto 56 puebla punto 56 está esto ya es un crecimiento más mediocre o sea no es pésimo como está arriba del 1 pero estamos hablando del 6 por ciento más o menos de inflación sigue estando feo es muy feo bien nayeri punto 49 san luis punto 6 punto 47 baja california sur punto 4 morelos punto 38 ya está mejor chiapas punto 29 excelente durango punto 29 ciudad de méxico punto 28 jalisco punto 28 sinaloa punto 27 guanajuato punto 26 michoacán punto 26 sonora punto 25 zacatecas punto 18 baja california punto 12 chihuahua punto 10 y aguas calientes es la única que tiene deflación la verdad es que esto es bueno porque significa que los precios bajaron en mi tierra natal en aguas calientes porque aguas calientes está bajando menos lo particular tiene mucho que ver no porque los precios mágicamente bajaron tiene que ver porque aguas calientes es un estado que depende mucho de la producción y la exportación allá hay mucha maquila y mucha máquina pero especializada en carros en automotores en todo ese tipo de situaciones y el detalle es que en estos momentos hay una recesión automotriz como le están llamando varias automotrices y esto lo más probable es que lo que está pasando es que aguas calientes está entrando en recesión económica por su alta dependencia a las exportaciones entonces las empresas no contratan tanta gente no aumentan los salarios inclusive hasta corringente lo que termina siendo que no haya tanto comercio y esto te está llevando aguas calientes a una recesión económica y esa es la razón por la cual los precios están en una deflación bueno para el resto de méxico que nos queda mágico mágico el siguiente jueves jueves 14 de noviembre va a estar dando a conocer su nuevo recorte lamentablemente y se lo digo para las personas que les gusta ahorrar van a recibir ya menos dinero para las personas que se quieran endeudar felicidades van a poderse endeudar a menos tasa al final del día muchos son críticos y dicen no es que eso va a animar que la gente se endeude y gaste sí pero por ejemplo la tasa de hipoteca si llega a bajar aumenta la demanda de casas lo que hace que solamente el costo de las casas entonces ok ya no vas a pagar la tasa de interés que te puso van gico o en el banco a través de la hipoteca ahora vas a pagar en el costo de la casa o sea no sé se balancea el mercado siempre se balancea solo porque la solución de los precios no es a través de las regulaciones por eso me parece torpe que esto está haciendo mágico está debilitando nuestra divisa estaría ya entrando ahorita va a estar a 10.25 con la intención de tumbarlo hasta el 10% a finales del año y posiblemente el siguiente año regresemos a un solo dígito en la tasa de interés no muy lamentable para todos los que les gusta ahorrar bueno ya sabemos lo que se espera peso mexicano qué está pasando eso me gano se está devaluando frente al dólar está repuntando y va a intentar tocar los 20 con 76 esta es una barrera yo les comenté en algún otro vídeo que iba ahora sigue cuando llegó a los 19 con 80 les dije que el precio mexicano probablemente iba a rebotar e iba a intentar romper los 10 perdón los 20 con 77 en un intento de reafirmar que se haya sido el techo si rompe y llegamos al 21 vamos para arriba si no lo hace si de repente rompe la baja llega aquí y es rechazado vamos a intentar tocar de nuevo los 19 86 ahorita se está está intentando el precio mexicano buscar un nuevo nivel y el problema es que no le está ayudando para nada banjico al momento de ponerse a bajar las tasas porque lo que va a causar es que se vaya a aumentar la producción de pesos se van a imprimir más pesos para estimular el crecimiento una reverenda estupidez y no sé por qué seguimos teniendo a neoliberales tan asquerosos en manjico pero bueno yo no estoy a cargo de eso nada más les puedo explicar lo que están haciendo pero bueno hasta ahí la información no sé díganme qué opinan al respecto yo los voy a estar leyendo les agradezco que hayan estado aquí conmigo que se la pasen muy bien les deseo un excelente día le mando un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo pienso mucho